Todo lo que es de formalidad están chicos con vestimentas multicolores, sombreros con plumas, con las murgas, con farsas que están bailando y danzando en pleno pacto, digamos, no insorpece ni siquiera el pacto de los alumnos, sino que están brindando un espectáculo distinto. Y uno ha dicho, bueno, ¿por qué un espectáculo? Es una modificación. Esto que estamos acostumbrados a que nos corten el tránsito y no nos dejen pasar y nos perturban. Bueno, en este caso han decidido hacer una manifestación pacífica, brindando y dando a conocer el arte que ellos tienen, que es a través de las murgas, con todos sus trajes, sus coloridos, las posibilidades de hacer malabarismo. Van a haber personas aquí que están haciendo malabarismo. Estamos con Mauricio Ruiz, a quien le agradecemos que nos cuente por qué la manifestación para Radio La Red. Buen día. Hola, buen día. Bueno, estamos acá se unidos en la Plaza de la Stein, el movimiento de Murga de San Juan. Bueno, vamos a marchar hasta el centro cívico en contra de la represión policial hacia toda la murga. Más que nada, últimamente ha sido un evento que se llevó a cabo en la localidad de Albarrón. Y bueno, después del corso, la policía reprimió a todos los murga, sin ningún motivo. Así que bueno, después de este evento hubo varios heridos y mucha gente afectada, habiendo niños y mujeres. Así que bueno, hoy nos hemos reunido para marchar sobre esto y otro motivo también que justo ahora no lo sé yo, pero bueno. Bueno, es importante destacar que están con ustedes gente que sabe de leyes y abogados que van a... ¿A quién van a ir al centro cívico? ¿Quiénes van a buscar? Vamos a hacer la denuncia. ¿En serio el gobierno? En serio, sí. Ajá. Y bueno, cada afectado que ha sido ese día va a hacer la denuncia en nombre de cada uno. Bueno... Personal, digamos. Sí, personalmente, sí. ¿Cuántas personas aproximadamente están trabajando en esto? ¿Son murgueros? ¿Por qué viven de...? Exacto, sí. En el movimiento están todas las murgas de acá de San Juan, que aproximadamente son como 15, 20. Y sí, la murga es autogesiva y... no sé cómo es la otra pregunta que me hiciste. Bueno, las personas que estaban acá aproximadamente representan, digamos, a todas las murgas, porque son más de 300, 400 personas. Sí, en este momento, sí, van llegando la gente. ¿A qué hora va a ser la movilización? Y tendríamos que haber partido ya, pero estamos esperando que se junte un poquito más de gente para que estemos un poquito más. Pero en cualquier momento partimos, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Jesús, parte de lo que se está viviendo aquí en la Plaza Avera Sainz, si ustedes sienten ese ruido... No, 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 no